Bienvenidos al mejor hotel para irte de fiesta en la Riviera Maya, el Breathless. ¿Qué onda nómadas? ¿Cómo están? Bienvenidos a este nuevo video de Tribu Nómada. El día de hoy les tengo un video muy padre porque estoy a punto de ir a un hotel increíble que es el Breathless Riviera Cancún Resort & Spa. Es un hotel solo para adultos, he leído muy buenas reseñas de este lugar, así que ojalá este padre. Igual quiero contarles que mi injerto, vean cómo va, estoy en el punto más incómodo del injerto porque llevo un mes y medio y es el punto en el que el pelo injertado se empieza a caer para que crezca el pelo nuevo, así que me veré súper pelón durante todo el video. Pero bueno, siempre uso gorra, entonces no hay pedo. Y bueno, estamos yendo a este hotel para celebrar el cumpleaños de un amigo mío que se llama Caberta. Tal vez alguno de ustedes lo conozcan como Cabo, ya que él es un asesor nómada. Así que si has viajado a Cancún con ayuda de Tribu Nómada Travel y te atendió Cabo, es Caberta, el cumpleañero de esta ocasión. Aprovecho para decirles que si quieren venir a Cancún, a este hotel o a cualquier hotel que nos manden un mensaje por Tribu Nómada Travel para que los ayudemos a armar su viaje. Pero bueno, ahora sí, es momento de divertirnos, así que acompáñenme y a ver qué tal. Bueno, nómadas, este hotel se encuentra en la Riviera Maya, pero realmente está muy cerca de Cancún. Listo, nómadas, entramos a un como tipo conglomerado de hoteles. Aquí en la carretera hacia Puerto Morelos hay una salida en la que hay diferentes hoteles. Aquí está el Breathless, así que estamos ya entrando y a ver qué tal está. Miren, nómadas, ya llegamos al hotel. Estamos aquí en la entrada. Y yo como que tengo la idea, tengo como que la idea de que este hotel es como tipo Temptations, un poquito, o sea, como para adultos, como tipo hotel de encuerados. Pero no estoy seguro, la verdad no estoy seguro. Y Rex se le dio miedo. Sí, no quiero ver un encuerado. ¡Vamos! La verdad, no está tan impactante la entrada hasta ahora. ¡Está horrible! Ah, están remodelando, ok. Les daremos el beneficio de la duda, ya que remodelen, se va a ver mejor, yo creo. Pero ahorita está muy normal. Bueno, nómadas, y apenas llegando nos dieron unas toallitas para que podamos refrescarnos. Y nos hicieron formarnos para hacer el check-in. Así que aquí andamos esperando a que llegue la hora de registrarnos. Bueno, nómadas, ya estamos aquí en el registro. Y nos dieron unas copas de champaña. Entonces, pues, salud. Este fin de semana me pondré una pedota. Bueno, nómadas, ya hicimos el check-in. Ya nos dieron las llaves de las habitaciones. Y algo muy cool fue que nos hicieron como un upgrade. O sea, tenemos una habitación como la básica. Y nos dieron una un poquito más cool que tiene vista al mar. Y tiene jacuzzi en el balcón. Saben cuánto amo los jacuzzis. Así que estoy muy emocionado por ver cómo está la habitación. Y pues, hasta ahorita, todo muy cool. Acompáñanos. Bueno, nómadas, ya nos dijeron a dónde ir. Estamos en el piso 4. Aquí está nuestra habitación. Así que vamos a ver cuál fue la que nos tocó. Ay, no. Tenemos un problema. No, en verdad, es que no tenemos un problema. No sé dónde dejé el papel, dónde venía el número. A ver, para el video. Bueno, nómadas, fue un relajo encontrar la habitación porque perdí el papelito donde decía el número. Pero ya la encontramos. Y la verdad, está muy cool. Vamos a verla. Miren, para empezar, tiene una regadera. Así de que te ven todos encuerados. O sea, si haces fiesta en tu cuarto y te quieres bañar, todos te van a ver. Tiene una cama. Está cómoda. Tiene televisión. Nos dejaron claro que la televisión tiene canales para adultos. Fue lo que nos dijeron. Entonces, sí es medio kinky este hotel. Tal vez no es un Temptations, que es tal cual así hotel para swingers. Pero sí está medio kinky el hotel. Tiene un balcón con vista a una alberca que se ve muy bonita. Y como me comentaron, en el upgrade tiene un jacuzzi en el balcón. Aquí voy a estar toda la noche. Ahí duermo hoy. Otra cosa que me gustó del hotel es que todo lo que viene en el minibar ya está incluido. Entonces, por ejemplo, vienen chelas, refrescos, vienen aguas. Lo rellenan una vez al día. Y si te lo acabas durante el día, puedes pedir que te lo rellenen. Así que, muy cool. La verdad es que aquí puedes venir y ponerte una pedota. Otra cosa chistosa es que si andas haciendo tus cositas y no quieres que nadie te moleste, pones el botón rojo y ya. Ya nadie va a venir. Pero si no, pues lo puedes quitar. Hay que ver que solo estás ocupado. O si estás ocupado. ¿Por qué luego no te vas a ir? Porque es un hotel kinky, Rex. Y si cenaste algo del room service, puedes dejar aquí la comida para que ya ni me molesten. Aquí dejo mi platito. Llévenselo. La verdad está padre. Sí me gustó el hotel. Va a ser una experiencia distinta porque es un hotel de lujo, pero a la vez es un hotel como medio hot. Nunca me he quedado uno así, así que a ver qué tal está. Vamos a divertirnos. Vamos a instalarnos. Y comencemos a recorrer este increíble hotel. Acompáñenos. Bueno, nómadas, ya bajamos a la alberca. Hay tres albercas distintas. Una es muy tranquila, una un poquito más prendida. Y llegamos a la que está más prendida, que es literalmente como un beach club. Hay un buen de gente, hay fiesta, hay DJ. Y algo muy cool es que Caberta, Cabo, el del cumpleaños, nos hizo unos termitos de Cabo Fest. A mí viene el cumpleañero. Todos los nómadas que vienen a Cancún con Cabo es él. Y bueno, nómadas, después de pasar el día en la alberca, fuimos a cenar y posteriormente nos fuimos de fiesta. Hay una zona al aire libre en el hotel donde se pone un DJ, hay música, hay muy buen ambiente y de ahí nos seguimos al antro. Saliendo del antro vimos un mapache. Y de ahí nos regresamos a la habitación. Les platico todo esto porque ayer casi no pude grabar nada. Pero ahora sí, el día de hoy, el segundo día aquí en este hotel, voy a bloguearles pues todo lo que hacemos. Así que acompáñenos en esta aventura, el segundo día en el hotel. Bueno, nómadas, ya llegamos al buffet para desayunar. Ya es como la una y media, pero estuvimos de flogos toda la mañana, así que nos desayunamos a la hora del desayuno. Pero bueno, está bien. El buffet está aquí cerca de donde está el antro, de donde está la tienda y de donde está un restaurante de comida mexicana. Y la verdad es que está muy completo. Hay muchísimas opciones. Mi plato se ve medio horrible siempre, pero está rico. Buen buffet. A ver, Rex, ¿qué te serviste? Una pera, morócoli, lasaña de vegetales. Así que bueno, desayunemos. Y ahora sí, continuemos con la fiesta. Aunque sigo medio crudo y sentiéndome medio mal, chance. Chance si llegamos con la fiesta, no lo sé. Ahora lo vemos. Bueno, nómadas, y en esta parte podemos comprobar que definitivamente esta es una muy buena opción de hotel para quien quiera venir a echar desmadre, ya que tiene una zona de fiesta muy cool. Hay DJ, hay buen ambiente. Y de hecho hacen fiestas tema. El día de hoy tenemos una fiesta como egipcia. Entonces, está muy padre. Vamos a divertirnos. Ya me dieron ganas de tomar otra vez el día de hoy. Así que, a ver qué tal se pone. Acompáñenos. Bueno, nómadas, vamos a lavar. Voy a grabarles un poco con la GoPro, así que acompáñenos. Y bueno, nómadas, después de comer una comida muy rica y de una fiesta increíble en la alberca, es momento de regresar a la habitación para bañarnos. Así que acompáñenos y a ver qué tal. Ahí. Saluda a los nómadas, cabo. Hola, nómadas. Seis hojas y media después. Bueno, nómadas, nos quedamos dormidos toda la tarde, pero ahora iremos a cenar. Así que voy a mostrarles cómo está el hotel de noche. Acompáñenos. Vean, nómadas, aquí tenemos el sports bar. Y aquí adelante está el lugar donde estuvimos ayer. Listo, nómadas, encontramos el restaurante oriental que se llama Silk City. Aquí están mis amigos, así que vamos a ver qué onda. Ya entramos al restaurante de comida oriental. ¿Quieren decir algo? Sí. A ver, ¿quieren decir algo? Salme y Omar. Hoy opino que estuvo increíble el día, pero Omar está muy borracho. Omar, es que Omar no puede hablar de lo borracho que está. Pero el hotel está 10 de 10, 100%. Recomendado. ¿Ceraremos algo? Ojalá esté rico. A ver qué tal. ¿A poco no es el kushage más chiquito que ha visto en su vida? A ver, vamos a probarlo. Micro kushage. Está muy rico. Ya llegó el sushi y la neta, se ve muy bueno, ¿eh? Ha salido todo muy bien, la verdad. Gran restaurante, gran hotel. Continuamos. Ha sido muy destructivo este fin de semana. La verdad, estoy cansadísimo y no tengo ganas de... Ya estás viejo. Ya estás viejo y añejo. ¡Viejo! Sí. Sí, tal vez no ha sido tan destructivo, pero yo ya no aguanto estas... Desveladas de peda. El restaurante mexicano, el bufete al que fuimos en la mañana. Y ahí arriba se escucha, pues ya la música del antro. Bueno, nomadas, acabó rapidísimo la dieta. Y ahí arriba se escucha, pues ya la música del antro. Y ahí arriba se escucha, pues ya la música del antro. Hasta ahora la verdad es que el hotel me está gustando muchísimo. Lo que les decía ayer, si vienes al Caribe mexicano buscando fiesta, creo que esta es una muy buena opción. Miren, enfrente de mi cuarto, aquí está esta alberca, que es la alberca más tranquila. Y por allá podemos ver los diferentes cuartos. En esta parte del hotel se pueden ver todos los cuartos que tienen un jacuzzi en el balcón, como el mío. Y pues está bastante lindo. Les digo, es la parte más tranquila del hotel. Aquí no hay tanto desmadre. Y la verdad creo que la mejor habitación no es como tal esta, sino que sería esa que está allá abajo. Si te fijas, por todo el hotel vas a encontrar habitaciones que están enfrente de una alberca. Y la verdad es que creo que esas son las más cool. Pero bueno, ya para la próxima nos tocará una de esas. Y bueno, hablando de la playa, la verdad es que no se ve mal. Tiene como una pequeña barrera para que se proteja de las olas y del sargazo. Y termina siendo una playa, pues muy tranquila, muy bonita. Pero bueno, sigamos recorriéndolo. Les daré mi veredicto final, la calificación y el precio. Vamos a despertar a Rex. Es broma, Rex ya está despierta. Milagro del señor. Un saludito con los nómadas. Y hoy sí llegamos a tiempo de desayunar, así que vamos a ver qué tienen de desayunos. Taquitos, tamales, empanadas, pan. Bueno nómadas, no les platiqué esto en ningún lugar, pero estoy a dieta. Llevo como, ¿cuándo llevo? ¿Cómo un mes? Como un mes a dieta, pero yo sabía que cuando veniéramos al hotel, iba a hacerme un break de la dieta. Así que, sí me serví medio recio. Pero bueno, voy a aprovechar que sigo en mi break de dieta y a ver qué tal está. Y Rex, sí se hizo un desayuno súper dietético. Súper dieti... ¿Cómo se dice? Súper dietético. Miren, Rex ya fue por postres. ¿Está bueno el waffle? Listo, ya acabamos de desayunar. La neta muy rico, todo súper. Y antes de irnos, pasamos a la tiendita para ver qué productos tienen. La neta tienen cosas muy padres. Obviamente un poquito caras, al ser una tienda de un hotel. Pero pues está cool. ¿Se acuerdan que hay un botón para que no te molesten? Que lo prendes y se pone rojo. Así se devora afuera. Y así saben en qué cuarto no entrar. ¿Pues sí? ¡Guau! Bueno, nomadas, ahora sí, en lo que recogemos el cuarto y hacemos oficialmente el checkout, voy a darles mi veredicto final. Yo a este hotel, al Breathless Riviera Cancún Resort & Spa, le pongo un 8.5. Sí es una muy buena opción por si quieres irte de fiesta, porque es de los pocos hoteles en los que se hace buen ambiente dentro del hotel. La gente viene en este plan, es solo para adultos. Como les dije al comienzo, tiene una vibra medio... medio kinky el hotel. Entonces, pues sí, la gente viene a echar desmadre. Y hay DJ y se hace buen ambiente y todo. Pero lo que sí, el alcohol no sentí que fuera tan bueno. De hecho, me cayó medio pesado la primera noche. En parte porque ya estoy viejo. Y en parte porque tal vez no sea el mejor alcohol. Y lo mismo con la comida. La comida no es tan mal los platillos. De hecho, está rico la comida. Nada más que creo que no es la mejor calidad de productos. La verdad. Y ni siquiera es como culpa del hotel. Eso es en general para cualquier todo incluido. De hecho, quiero hacerles un TikTok en el que les explique las diferencias entre un hotel todo incluido y uno que no sea todo incluido. Ya que me he quedado en hoteles que no son todo incluido. Y la verdad es que la comida ha sido mucho mejor. Claro, se cobra parte y a veces es pues mucho más caro. Pero la calidad es mejor. En un todo incluido, siempre la comida va a ser pues la más económica porque se desperdicia muchísima comida. Y bueno, otra desventaja que yo veo con cualquier hotel de la Riviera Maya es que estás muy lejos de, por ejemplo, los antros. De actividades. Estás lejos. Estás retirado de Cancún. Estás retirado de Playa del Carmen. Entonces tienes que quedarte en el hotel. Realmente no es como que puedes irte a un restaurante, a cenar y regresar. Sí podrías, ¿no? Pero la verdad es que te quedará muy lejos. Entonces la gente se queda dentro del hotel. La fiesta en el hotel, como pudieron ver ayer, termina a la una de la mañana. Así que si quieres echar desmadre hasta más tarde, pues te vas a un cuarto tal vez. Pero no es como que puedes quedarte echando desmadre en el antro del hotel como podrías hacerlo en un antro de Cancún si te quedaras en el oasis, por ejemplo. Entonces, pues bueno. Es un buen hotel. 8.5. A ver, ¿puedo entrevistarte? Solo da tu calificación. ¿Cuándo le pones? 8. La cama está cómoda. Sí, la cama está cómoda. Y el cuarto está bonito. Voy a enseñarles lo de la iluminación. Puedes poner como que una iluminación Heartbeat, que es esta, que es como una romántica yo creo. Tiene la Whisper, que es más oscuro. Solo se prende una luz por allá. Está esta que se llama Tremble. No me encanta. Está la Chic, que prende más luces. Y está la Master, que prende todo. Esto está cool. El cuarto está bonito, la verdad. Y bueno, nomadas, antes de que hagamos el checkout, recuerden que si quieren venir a este hotel o a cualquier hotel del Caribe, Mexicano. Y si quieren una ayuda personalizada para cuando viajen al Caribe Mexicano, mándenos un mensaje por Tribunomada Travel. Es la mejor agencia del Caribe Mexicano. Y los ayudaremos con muchísimo gusto a armar su viaje completo. Les daremos una asesoría personalizada. Los ayudaremos con cualquier reservación. Así que no tienen ningún costo. Mándenos mensaje. Y por aquí nos veremos muy pronto. Pero bueno, continuamos. Listo, nomadas. Ya hice checkout. Nada más antes de irme, me vine a dar una vuelta para darle un último vistazo a este hotel. Como les dije, justo enfrente de mi cuarto se puede ver una alberca que es la más tranquila. Luego está otra alberca que es una con un poquito más de ambiente. Acabo de asomarme. La neta está igual muy a gusto para pasar el rato. Hasta hay como unas clases de acuairobics. Y la última alberca es la de fiesta, en la que hay más desmadre. Y bueno, la playa, como les decía, está súper tranquila, súper a gusto. Muy bonita. Listo, nomadas. Ahora sí, ya hicimos checkout. Es momento de irnos. La verdad es que estuvo muy padre el hotel. Y ahora sí les diré el costo. En este hotel por dos noches nos gastamos $12,000 mexicanos. Una habitación para dos personas con una cama king size. O sea que aproximadamente $6,000 la noche. Creo que está bien. O sea, es un poquito caro. Sin embargo, pues está padre. Y si vienes de vacaciones y tienes pensado gastarte más o menos esa cantidad por un fin de semana. Está muy bien. Además de eso, si quieres estar en la parte de la fiesta y quieres tener una de las camas. La primera cama nos costó $100 dólares y nos incluyó una botella de vino. Y la segunda cama del segundo día nos costó $350 dólares y nos incluyó tres mohets. Igual vale la pena. Te lo divides entre todos y está a buen precio. Pero bueno, ahora sí, vámonos. Recuerden que si les gustó suscríbanse, denle like. Nos vemos en la próxima nómadas. Los quiero. Bye. Jibi, jibi.